Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar por unos minutos con Laura Ceballos. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Electoral, conductora en Sin Línea MX y colaboradora de Sin Censura, comunicadora, activista, periodista. Laura, muy buenos días. Hola, David, muy buenos días. Oye, pues has seguido tú el caso del expresidente Felipe Calderón en cuanto a su caso en la Corte Penal Internacional de La Haya. Nos apoyarías, Laura, yéndonos al principio, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cuáles son las denuncias en su contra? Y pues ya nos platicarás también, evidentemente, ¿en qué punto va? Mira, de hecho, las denuncias son varias las que están iniciadas en la Corte Penal Internacional. Una de tantas es esta que refiere Nancy Flores, de Contralínea, en su artículo, que es la que endereza el colectivo Solecito de Veracruz. Sin embargo, es nada más una de varias. Y para poder llegar a la Corte Penal Internacional, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde también hay algunas denuncias, iniciadas incluso desde 2008 y 2009, en contra del expresidente Felipe Calderón, como dices, por violaciones a derechos humanos en la Corte de Derechos Humanos, la Interamericana, y por crímenes de guerra, de lesa humanidad y tortura en la Corte Penal Internacional, para poder acceder ya a estos mecanismos internacionales, hay que agotar primero las instancias legales internas. Sin embargo, en México, durante todos los años del Calderonato y de Peña Nieto, en ninguna de todas las instancias se le dio respuesta a las víctimas. Por eso es que tienen que acudir a estos mecanismos internacionales. Y en el caso, pues, el del colectivo Solecito de Veracruz ya tiene como el punto de llegar a hacer la parte de la sentencia como tal, y solamente se requiere que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, hagan esta aprobación, manden a través del Senado una aprobación de que se pueda solicitar a México la información para terminar de incuar todos los expedientes con los que ellos están trabajando y poder dar así lugar a la sentencia, que sería en este caso por estos tres delitos, que es de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura, que en el derecho internacional penal son muy graves, son de los que verdaderamente atañen no nada más a la persona que sería el expresidente, sino también sería una tacha a México, porque durante los años del Calderonato estos delitos fueron cometidos de manera repetida en contra, como te digo, tanto de personas que están denunciando del colectivo Solecito de Veracruz como de otras organizaciones y personas individuales. Entonces, en eso está ahorita, en este caso, esta sentencia, y pues estamos esperando la solicitud, digamos, que hace ya la Corte Penal Internacional por parte de su órgano de contacto con México para que México a su vez envíe estos documentos y pues ya inicie la fase final de resolución de parte de la Corte Penal Internacional en la Haya. Oye, son temas bien delicados, digo, si de algo se puede hablar en este mundo que es de lo peor que se puede cometer en cuanto a una atrocidad, una persona que está en el poder, pues es cualquier delito de lesa humanidad. Pero habría manera de que, digo, también sé que hay ciertos temas que tienen que tratarse con mucho cuidado, con pues el asunto de no revictimizar, de no exhibir, o sea, hay que tener mucho cuidado con estos temas, según tengo entendido, Laura. Pero habría manera de que nos platiques un poquito qué tipo de acciones sufrieron como para que este colectivo Solecitos de Veracruz siguiera este camino tan duro. Y me imagino que debe haber sido, pues, muy complicado todo lo que vivieron para llegar finalmente a la Haya, ¿no? De hecho, en este caso, que te reitero, es el de Solecito de Veracruz. Ellos acudieron a la Corte Penal precisamente por delitos de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada lo comete forzosamente el Estado, a través, en este caso, de su ejército. Y por esto son los delitos por los que ellos en específico están acusando. Y obviamente también, pues, el genocidio, la tortura, estos son los delitos que ellos están también acusando. Y, en efecto, la revictimización es muy delicada, pero en este caso la Corte no estaría revictimizando, lo estaría precisamente poniendo al centro a las víctimas para la reparación. En este caso, pues, la reparación de la desaparición forzada sería, pues, encontrar a las personas, obviamente, pues, con vida si fuera posible, pero en el caso de que esto no suceda, pues, saber en dónde están los restos de las personas. Y esa sería la forma de reparación que las víctimas, en este caso los familiares, están persiguiendo. Entonces, aquí no se corre el riesgo de revictimizar ni de exhibir doble, porque, pues, la Corte, a la hora de sentenciar, obviamente, sí exige a México que ejecute, obviamente, alguna orden de aprehensión, de detención para procesamiento a la persona y o personas que hayan cometido estos delitos, pero también hace recomendaciones para que en el Cuerpo Legislativo de México, en todas sus leyes, se armonicen, si hace falta en sus instrumentos alguna porción legal para que esta clase de delitos no sean repetidos en el futuro. Entonces, eso es lo que se busca, la no repetición de actos de este tipo, que sería el de desaparición forzada. Y, pues, te digo, la revictimización aquí no cabe. Muy bien. Qué buena explicación nos acabas de dar. Te agradezco mucho por ello, Laura. Y, pues, hay una pregunta que creo que tal vez es muy obvia y que es si están dadas las condiciones para que el Senado mande, pues, esa aprobación, ese requisito que falta. Desde la perspectiva política parecería que sí, pero ¿tú qué ves? Bueno, de hecho, si la solicitud es hecha por la Corte Penal Internacional México, no podría negarse. Y en este caso, ni la Secretaría de Gobernación, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores podrían tampoco decir que no. Y el Senado nada más es, pues, el instrumento de contacto, digamos, de envío entre la información que a partir de esta petición hicieran y que compartiera la Fiscalía General de la República y las fiscalías, por ejemplo, de los estados que pudieran tenerla para integrarla y sería aprobada por el Senado sin mayor problema, porque estos son asuntos de resolución muy rápida que no entran en lista de espera como los asuntos legislativos ordinarios. De resolución muy rápida, ¿quiere decir que cuándo podríamos ver que esto avance? De hecho, hasta que no llegue la solicitud formal, no podríamos saber en qué tiempo se discuta, pero me refiero que no tiene que hacer fila como el caso de, a lo mejor, no sé, una reforma de ley o alguna discusión de aprobación de algún artículo. Este es otro tipo de asuntos y se resuelven de una manera mucho más expedita porque no tiene que hacer como la fila de discusión de los asuntos. Entonces, en cuanto llegara la solicitud, pues podríamos ya saber el tiempo en que el Senado dé la respuesta y supongo, como esperamos todos, que sea favorable y que envíen todo lo que se le solicite, pues para ya dar trámite a este asunto tan largamente exigido por los mexicanos. Claro. Ahora, ¿y de ahí qué sigue? Para poder entenderlo ya en cuanto a lo que podría venir, Laura, mandan estos documentos y de ahí qué sigue. ¿La Corte Internacional emite como una sentencia, un dictamen? ¿Qué tipo de sanciones pueden venir? O sea, ¿qué sigue? De hecho, o sea, como en cualquier proceso penal, tendrían que darle, obviamente al acusado, en este caso a Calderón, la oportunidad de defenderse, pero tendríamos que ver también, posterior a que se haga la propia defensa de Felipe Calderón, un proceso como se lleva normalmente, en donde se exhiben las pruebas, se valoran, y al final la Corte Penal emite una resolución que en este caso pues sí obliga a México a cumplimentarla, porque los tratados internacionales obligan a las partes que los firman a cumplirlos de manera pues experita y pues sin zafarse de decir esta partecita no la cumple, tienen que cumplir con todo lo que la sentencia diga y al final pues si la Corte Penal Internacional decidiera que este expresidente es responsable y con él, obviamente las personas que estuvieron por debajo de él en las órdenes, en la cadena de mando de los crímenes que se le acusan, también pues estaríamos viendo pues una sentencia en donde podrían incluso encarcelarlo, esa sería de alguna manera la conclusión como más clara que podríamos ver, pero bueno, si habríamos de esperar pues un proceso en donde él también se defienda, porque al final de cuentas es su derecho, ¿no? Por supuesto, Laura, te quiero agradecer enormemente este tiempo, esta explicación que nos da luz en un tema muy controversial, pero del que a veces hay mucha desinformación como tú sabrás en muchas otras temáticas, ¿algo para cerrar, algo más que agregar antes de despedirnos? Pues nada, muchas gracias por la invitación y yo creo que es bien importante esto que están ustedes haciendo como medio de comunicación, abrir la difusión de temas que de alguna manera no se tocaban antes y que ahora sí, para que la gente tenga la oportunidad de involucrarse y de exigir con mayor calidad la información que los medios otorgan. Así que muchísimas gracias y quedo a la orden para cuando necesiten y quieran. Muchísimas gracias. Gracias y un abrazo a la distancia. Es Laura Ceballos, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Electoral, conductora de Sin Línea MX y colaboradora de Sin Censura, comunicadora, activista. Pues platicándonos de entrada que los casos contra Calderón en la Corte Penal Internacional de Laya son varios, no es uno, pero el más importante en este momento, por el momento que están viviendo, es el del colectivo Solecito de Veracruz.